Configuración para Rocket League Ojo, no estamos hablando de que esta es la mejor configuración del juego ni la estoy considerando como tal Simplemente es la que yo uso y me ha funcionado hasta la fecha que es donde estoy ahorita en GC2 Bueno, ahorita estoy en C2 por los randoms pero en general estoy en GC2 Y pues aquí se las vengo a mostrar gente, espero les sirva No olviden suscribirse para más contenido así Así que pues vamos a empezar, disculpen el ruido Vamos a empezar con lo primerito que es el modo de juego Aquí le podemos ver la... Pues lo clásico que todos tienen activado Realmente aquí no es como que cambia mucho Simplemente tienen las divisiones competitivas Y mostrar rangos de modo de extra Que prácticamente vienen siendo pues el rango en el que estás Que es lo que te viene mostrando Y pues realmente aquí no es como que hay una ciencia muy grande Aquí realmente toda la persona lo tiene igual El modo vertical Y pues es importante esta parte donde dice Nivel de visualización de las estadísticas del juego Porque aquí pues prácticamente te marca todo lo que tú haces en el campo Te marca tus asistencias, tus salvadas El despeje de balón Tus pases, perdón, tus disparos Esto lo recomiendo que lo activen todo Realmente es una satisfacción muy grande Y pues te da a entender prácticamente todo lo que haces en el juego Yo se lo recomiendo que esto lo dejen así como está Y pues lo último que viene siendo su servidor Pues realmente esto es lo clásico donde ustedes juegan Realmente aquí no tienen que cambiar nada Solamente esto de que les comento de todas las estadísticas De ahí en fuera todo lo demás lo recomiendo tal cual está aquí Vámonos con la siguiente que viene siendo la cámara Pues la cámara como pueden ver Yo la tengo de esta manera Esto es importante la agitación de la cámara Que la desactiven porque si no Cuando están jugando se mueve toda la maldita cámara Todo el carro, todo y se ve horrible Entonces esto desactivenlo si o si no importa que rango sean Si lo tienen activado esto es un error Desactivenlo banda, es muy incómodo la verdad Entonces aquí como pueden ver Pues yo tengo el campo visual que viene siendo como Que tan lejos se ve el campo y que tan cerca Yo lo tengo en 110 que prácticamente es como que se ve todo el campo Realmente yo lo recomiendo así porque así tiene más visibilidad Esto también depende de que donde estés jugando Yo que soy de Xbox, juego en una pantalla Pues lo recomiendo así, realmente entre 100 y 110 está bien Pero pues eso lo acomodan conforme ustedes quieran La distancia, pues la distancia viene siendo Que tan lejos se ve el carro de frente ¿Cómo de frente? Si tú le aumentas la distancia Obviamente el carro se ve más cerquita si se ven Pero si se la bajan Pues el carro se ve un poco más lejos O sea más para atrás La altura pues viene siendo Que tan alta se ve la cancha O que tan chaparrita se ve la cancha ¿Cómo alta de chaparrita? Si yo la subo Como pueden ver el carro se ve un poco más hacia arriba Y si yo la bajo Pues la cancha tiene un enfoque como más este Como más hacia el techo Y pues la verdad es un poco incómodo Yo le recomiendo tenerla así en 110 Realmente ustedes busquenla a su manera Pero yo la tengo así A mí me ha funcionado de esta manera El ángulo pues realmente es X Realmente es como que Es como la cámara que apunta al coche Es como Pues igual que la altura Te llega a dar cierta perspectiva diferente del juego Y pues sí Acomódenla conforme ustedes se vayan gustando La intensidad pues prácticamente Como lo veis aquí Controla la rapidez Con la que la cámara sigue a tu coche Si usted la subes demasiado Cuando tú cambias la cámara De balón al coche O viceversa Pues realmente se ve más rápido Se ve más lento Aquí yo lo recomiendo tenerlo más o menos 40 50 Esto pues realmente no tiene mucha importancia Pero si vas a ser un jugador competitivo y rápido Pues sí te recomiendo que la tengas más o menos así Así es como a mí me ha funcionado Y siento que a muchas personas también Así que se lo pueden dejar con toda sinceridad así La velocidad de la rotación Importantísima Que la tengan de esta manera Porque la velocidad de la rotación Prácticamente es cuando tú vas en el carro Y no ves que tienes el joystick Giras a la derecha o a la izquierda Y ves que con ese movimiento Puedes observar de qué lado estás en el campo Que hay al lado de ti Que hay del otro lado Pues esta es la velocidad de rotación Si tú la subes Cuando jalas el joystick Se ve más rápido todo Y si tú la bajas Se ve más lento Yo recomiendo tenerla más rápida Porque así puedes voltear más rápidamente A ver quién está al lado de ti Y así puedes darte un pase Fijar quién te quiere bumpear Agarrar un turbo Ver dónde está el balón Yo la recomiendo así la verdad Pero pues también depende De cómo la dan ustedes Y la transición Pues es exactamente lo mismo Pero esto es diferente Es diferente, perdón A que cuando tú Vas a cambiar de cámara Digamos a la cámara del balón Que estás en la cámara del coche Pues esto hace que se vea Un poco más rápido Esa transición Que es como ese cambio De cámara a cámara Realmente si tú lo bajas Se ve como que muy lento el cambio Pero si tú lo subes Pues se ve más rápido Y yo la recomiendo así la verdad Y sobre todo Lo de invertir la rotación Pues prácticamente es como se lo dije Pues cambiar de cámara Automáticamente Que le apretas un cierto botón Y la cámara se cambia el balón O se cambia el coche Yo así la recomiendo Tenerla activada Pero pues también depende Mucho de ustedes Aquí lo importante La agitación de la cámara Que esté desactivada Y todo lo demás Que esté más o menos Como lo están viendo en pantalla Es importante Vámonos ahora Con los controles Que este es un punto importante Que deben de observar aquí Como pueden ver Aquí tenemos varias opciones Llamadas sensibilidad De la conducción Sensibilidad aérea Etcétera, etcétera Vámonos con la primera Que es la sensibilidad De la conducción Yo la recomiendo así Le voy a explicar un poquito Del por qué Esta sensibilidad De la conducción Pues que es prácticamente Cuando tú vas manejando El carro en el piso Es la manera En la que mueves el joystick De qué tan rápido Lo mueves Para que el coche se mueva Un ejemplo Si tú la tienes muy arriba Nada más mueves tantito El joystick Y el coche automáticamente Se gira Pero si tú la tienes muy abajo Debes de darle más fuerza Al joystick Para que se mueva Más rápido el carro Bueno Al teclado Al ratón En caso de que seas De teclado de ratón La sensibilidad aérea Es exactamente lo mismo Nada más que en el aire Yo la recomiendo Tenerla de esta manera 3.10 ¿Por qué? Porque como tú eres un jugador Que está en bajos rangos Un ejemplo La vas a tener más baja Tal vez la tengas en 1 En 1.5 Por ahí Conforme tú vas subiendo De rango Y mejorando Como que el mismo juego Y tus mismas manos Te van pidiendo Como ese cambio de sensibilidad Para aumentarle la velocidad Es decir Para que sea más rápido Si alguna vez te sientes Algo lento Simplemente esto Muévelo un poquito Hacia arriba Para que vea la diferencia No lo muevas de 1 a 5 De un golpe Simplemente velo moviendo Poquito a poquito Si lo tienes en 1 Un ejemplo Velo subiendo a 1.50 Velo subiendo tal vez a 2 Y después a 2 Súbelo a 2.50 Y así llévatela Y así vas a notar Mucha mejoría en ese aspecto Yo la tengo así La pueden probar si quieren Pero es importante Que la vayan moviendo Conforme vayan avanzando Para mejorar su velocidad Es importantísimo Recuerdenlo Porque si no Se van a estancar Con esa velocidad siempre Y nunca van a mejorar En ese aspecto Pero es razonable Que cuando ahorita Estén empezando La tengan más o menos así Que pues tiene que Tiene que ser como 1.0 1.50 Por ahí Yo la tengo 3.10 Porque ya saben Que yo estoy en GC Y pues aquí ya cambia la cuestión Pero tengo amigos Que la tienen incluso Hasta en 5 Imagínense Entonces pues aquí Realmente depende de la persona De que tan cómodo Que tan rápido se sienta Que tan lento se sienta Aquí lo vamos viendo Recuerden que es una sensibilidad A la conducción Y la otra sensibilidad aérea Son dos distintas Para que no se confundan De acuerdo Unas para volar Y la otra es para el carro En el piso La zona muerta del mando Es importantísima Cuando tu joystick Tu control Está roto O está lastimado O tiene drift O algo por el estilo ¿Por qué? Porque cuando tú subes Esta zona muerta del mando Lo que provoca Como lo dice aquí Pues prácticamente es la Controla la distancia A la que debe moverse El joystick Hasta el carro Para que pueda moverse Es decir Si tú la tienes muy arriba Vas a tener que tocar El joystick muy poquito Para que se mueva el carro Pero si tú la tienes muy abajo Pues realmente vas a tener Que mover más fuerte El joystick Para que se mueva el carro Esto realmente te va a ayudar Cuando tu control Este descompuesto Pero conforme tú compres Uno nuevo Pues vas a tener que tenerlo así Porque si no No te vas a acostumbrar Esto lo deben de ajustar Conforme su control Este lastimado Si no está lastimado Su control Yo recomiendo que la dejen En punto 15 Más o menos por ahí Pero si está lastimado Pues búsquenla Y la zona muerta De esquivación direccional Pues como le dice aquí Es la distancia A la que debe moverse El joystick Desde el centro Para esquivar En un lugar En hacer el doble salto Prácticamente tiene siendo esto El famosísimo backflick El backflick Como saben Es algo que le pasa A todos los rangos Que se hace el carrito Para atrás Por no saltar bien Esto se lo recomiendo De 0.75 0.80 Así lo tienen los pro players Y de esa manera Van a mejorar muchísimo Y la vibración del mando Desactivada Importantísimo Recuerdenlo Esto si no lo tienen activado Banda Si lo tienen activado Perdón La vibración del mando Es importante que la desactiven ya Porque esto solamente Les va a dar una desventaja Realmente van a sentir Como si fuera 3D El pinche control Y cualquier gol Pase o lo que sea Van a sentir Como se mueve todo el carro El control Perdón Y pues les va a fastidiar bastante Entonces esta Desactivenla si o si Y lo demás Déjenlo más o menos Como lo están viendo en pantalla Ahora vamonos Con algo que está buscando mucho La gente Y prácticamente son los controles Como pueden ver Yo lo tengo de esta manera Ir hacia adelante Con el stick derecho Ir hacia atrás Con el otro izquierdo Saltar con A Acelerar con B Derrapar con X Etcétera Etcétera Esto realmente Obviamente va a variar Dependiendo si son de teclado ratón Si son de Switch O si son de Xbox O de Playstation O de lo que sea Pero al final de cuentas Todos tienen la misma función Porque realmente Lo importante aquí Es que ustedes se acostumbren De una manera Ejemplar Para que ustedes puedan volar bien Rotar bien Etcétera Entonces yo tengo desactivado Como pueden ver Aquí la opción De rodar hacia la izquierda ¿Por qué? Porque tengo el rodar por el aire El rodar por el aire Yo lo tengo en LV Que es el caso de Xbox No sé cómo lo tengan los demás Yo lo tengo así ¿Por qué? Porque realmente me acomodo más Como solo un jugador Que hace muchas vueltecitas Y amagues Y fakes y todo Pues me conviene tenerlo así El problema de tenerlo así Con rodar por el aire Con este botón Es que cuando tú vas a volar Te cuesta más trabajo Dar vueltas en el aire Porque tienes que controlar mejor Realmente es un poco más costoso Pero pues es funcional Simple en cuanto Simple en cuanto Te acostumbres a esta configuración Rodar hacia la derecha Como saben Lo tengo con el otro control Y rodar hacia la izquierda Con LV Rodar hacia la izquierda Prácticamente está anulado aquí ¿Por qué? Porque como tengo Rodar por el aire Con el mismo botón Pues tiene como una jerarquía De que primero va a rodar por el aire Entonces aquí es importantísimo Que ustedes vayan Configurando esa configuración Para que ustedes Se vayan acostumbrando A su manera de jugar Obviamente Mientras más arriba Tengan esta Estos botones Que les dije Son de volar En el caso de mando Pues va a ser más cómodo No tengan el de rodar Por el aire Con el joystick O con los botoncitos De abajo Pues realmente sería una estupidez Entonces pongan mucha atención En este ejemplo Pueden probar mi configuración Yo así la tengo Pero pues realmente Depende de cada jugador Como se los comento La otra parte Tenemos la parte De la interfaz Que como pueden ver La escala de la interfaz Para los que no saben Es pues prácticamente Que tan grande se ve Este menú De Rocket League Miren si se fijan Lo hago chiquito Y se hace más chiquito Y si lo hago más grande Pues se ve más grande En pantalla En monitor O en lo que sea Que estés jugando Esto es importante Que lo dejen más o menos así Yo lo dejo así Porque estoy muy ciego La verdad Y por eso lo tengo al máximo Pero realmente Lo recomiendo más bajo La escala de visualización Es prácticamente El tamaño de la pantalla De lo que se ve en el juego Miren si yo la voy a bajar Lo que provoca Es que abajo Como pueden ver Mi nombre Mi joystick Mi Gamertag Se hace más chiquito Se hace más pequeño A la pantalla Y eso te ayuda A que veas mejor Si tu monitor Pantalla O lo que sea Que estés jugando No se ve completo el juego No se alcanza a ver bien El nombre El turbo O algo Queda grande La pantalla Pues aquí Vente a mover Esto se va a hacer Más chiquito Y con eso Vas a tener más comodidad De jugar De acuerdo Así que no te preocupes Si te queda muy grande La pantalla La escala de placa De identificación Prácticamente La tarjeta del Gamertag Del nombre De los jugadores Como la tarjeta Del nombre Como pueden ver Tenemos un nombre Arriba de nuestro carrito Que es el que nos Identifica como jugadores Esto si lo suben Se va a ver más grande El nombre Y si lo bajan Obviamente se va a ver Más chico Yo lo recomiendo De este tamaño Porque así pueden observar Claramente los jugadores Que están en el campo Cuando te van a atacar Donde está cada uno Porque si lo bajas demasiado Pues no vas a ver bien Esto va por defecto Realmente aquí no es como Que haya mucha ciencia Y pues realmente Estas opciones de acá De Perdón De indicador de la cámara De forzar colores Por defecto Todo eso Realmente eso es A su gusto Realmente aquí no es como Como que pueda opinar Mucha gente Simplemente les puedo decir Que esto de los colores Por defecto Pues es prácticamente Que el juego Se vean los demás colores Cuando entras a una partida Por ejemplo Yo que lo tengo activado Solamente tengo dos colores En el juego Que es el naranja Y el azul Que es el clásico Pero si yo lo desactivo Pues se van a ver más colores Como el verde Como el negro Como el gris La verdad es que me gusta mucho Tener lugar de varios colores Pero como yo soy un jugador Competitivo No es como que pueda estar Cambiando de color Cada partido Entonces así lo dejo yo Pero pues esto depende De cada quien ¿De acuerdo Raza? Vámonos con la parte De video Disculpen el ruido En video Pues podemos tener Que esto está por defecto Que prácticamente Vienen siendo los efectos Yo lo dejo así Porque realmente No afecta mucho Si lo tienes en calidad baja O alta Realmente es como La calidad a la que tú vas Son los efectos ambientales Del campo Prácticamente eso La sincronización vertical Es importante Que la tengan así Pues realmente No es como que tengan Un chiquilla Les repito Si la cambian Pero yo se la recomiendo De esa manera Así como la tengo yo Y así me he acostumbrado A jugar En mi caso De Xbox De pantalla Pero pues también Varía dependiendo De que consola Estamos hablando De que equipo Los efectos climáticos Los tengo desactivados Porque realmente No me gusta mucho Que esté lloviendo En el juego Como te lo explica aquí La niebla y todo eso Pero pues Si lo quieres activar Pues no está de más Realmente se ve bien también Y no pasa nada El sombreado suave Pues prácticamente Viene siendo Como los Como las sombritas Que tiene cada campo Como la viñeta Que tiene cada estadio Que es lo que hace Que se ve un poquito Más oscurito Los efectos Y así no te lastime Tanto la vista Es lo mismo Que el desplandor De lente Como pueden ver Es como que El solecito Que te da En la cara Esto lo recomiendo Que lo desactiven Para que no les moleste El sol En caso de Algunos estrellos Como el coliseum Que tiene un chingo de sol Pero pues Aquí realmente Es como ustedes Acostumbren Si ustedes quieren Que le dé el sol En la cara Y todo eso Pues adelante Pero si no Pues mejor quítelo Y lo último Que pues viene siendo Permite las porterías Transparentes Pues yo Esto lo tengo que tener Activado sí o sí Para que puedas Observar claramente Donde están las porterías Y tampoco es como Que te confunda mucho Yo lo recomiendo De esta manera Gente no sé Ustedes como lo vean Pero en mi opinión Así está bien En la parte de audio Como pueden ver Tengo desactivada Toda la música Por diversas cosas Como el copyright Y otras cuestiones Pero pues aquí Le recomiendo Que tengan esto Más o menos así Yo lo tengo así El ambiente y el público Un poco más arriba ¿Por qué? Porque me gusta Como que le da más emoción Al juego Y en general Pues lo tengo como En 30, 35 Por ahí Nunca lo subo más Nunca lo subo menos Y el chat de voz Es importante Que lo tengan alto Para que escuchen bien A sus compañeros Cuando están jugando La de producir Bandas sonoras De juego Pues viene siendo Prácticamente la música Los himnos Todo eso Yo lo tengo desactivado Porque ya saben Que a mí no me gusta Como que no estoy apto Para estar escuchando música Todo el rato ahí Mientras juego Pero pues aquí Lo pueden activar Y también sin problema Aquí simplemente Arreglan su audio Para que quede chido Y pues en la parte de chat Pues prácticamente Viene siendo Para emitir el chat de texto Que es como El buena salvada Buen disparo Lo tengo Es tuya Le pueden poner solo amigos Que solamente son los que tienen agregados Le pueden permitir todos Que es para todas Las consolas Plataformas Todos lados Y activar chat de voz Pues prácticamente Yo ahorita lo tengo desactivado Porque no estoy hablando Con nadie obviamente Pero pues eso depende De cada quien Realmente Lo que viene siendo Audio chat Pues lo pueden entrenar Como ustedes gusten Y si eso sin problema No les va a afectar en mucho Recuerden raza Que es importantísimo Que una vez que ya pusieron Su nueva configuración O sus nuevas configuraciones Se metan a entrenamientos Personalizados No importa si es entrenamiento Libre o entrenamiento normal Y las practiquen un poquito Practiquen más o menos Cómo está su vuelo En este caso Yo cambié de configuración Aquí en el clip Les estoy mostrando en pantalla Para que vean Que si se siente la diferencia Como que si se siente más rápido Pero un poco menos impreciso O cuestiones así Entonces es importante Que la revisen un poquito Un rato Unos días Por lo general La gente se acostumbra En una o dos semanas A su nueva configuración No se trata de que ahorita La cambien Y automáticamente Ya se van a acostumbrar No deben de darle Unos días Unas horas Hace un par de entrenos Para que ustedes Se vayan acostumbrando La dejan tal vez una semana Y si ven que se acostumbraron Y les fue bien adelante Pero no se trata De dejarla un día nada más Y no me acostumbré Y mejor la quito Deben de probarla Tantito rara Para que ustedes vean Esa diferencia de nivel Y pues les pueda servir más O les pueda Brindar más velocidad O más precisión O lo que sea Que estén buscando Y una vez Tengas bien en claro Que tu configuración Es apta Como para tu estilo de juego Y tu manera de jugar Pues ya puedes Meterte a jugar competitivo O informal A practicarla un poquito A sentirla A ver que tal rápido te sientes Que tal lento te sientes En este caso Yo la cambié Bien la diferencia Ya vuelo un poco mejor Soy un poco más preciso Aunque sea sin turbo Y llego sin problemas Entonces Recuerden que es importante Una vez que la revisaron Que la pusieron Practicarla Entrenarla Dejarla un ratito Ahí un poquito Para ver que tal se sienten Se van a tardar un poquito En acostumbrar Como se los comento Pero si se van a acostumbrar No se preocupen Así que esta es la configuración Que yo tengo Banda Repito No es la mejor Ni la considero La mejor Simplemente yo Es la que tengo yo Y es la que me ha servido Hasta la fecha Para mi caso De Xbox Y de plataformas Como una pantalla grande Entonces Obviamente con alguien Que tiene un monitor Y es de PC Pues va a ser diferente Pero pues yo se la recomiendo Así yo la tengo Y así me ha funcionado Así que espero Les sirve a la gente No olviden suscribirse Y seguirme para más contenido Y pues una vez más Gracias por su apoyo raza Y nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Y hasta pronto Chau Chau